Bueno, estamos muy contentos de participar en este evento tan importante aquí en Bogotá, Colombia. Soy la presidenta de la Comisión de la Sociedad Civil en el Congreso Nacional de Honduras. Estamos aquí por una invitación también del presidente del Congreso, Mauricio Liscano, que tuvo la oportunidad de conocerlo en Costa Rica. Y me pareció que hace un excelente trabajo, principalmente con ese tema de acercamiento de la ciudadanía a los congresos. Y nosotros quisimos realmente conocer cuál es el trabajo que ustedes realizan aquí en Colombia. Estamos muy contentos. Las plenarias han sido intensas, pero han valido la pena. Y creo que llevamos insumos importantes para poderlos aplicar nosotros en los congresos de nuestro país.